¡Suficientes desodios! Yo no aguanto más, ¡por el amor de Dios! Yo no consigo acordarme de una única vez, de ustedes dos juntos, sin estar así. ¿Hace cuánto tiempo usted no sabe qué hacer, eh? Rafael. Placer, Livia. Ya pasó por cada fase terrible. Vicio, droga, alcohol. Vaya a saber, Dios, qué más. Yo resuelvo las cosas a mi manera, ¿está? Yo sé cuidarme. ¿No sirve culpar a alguien por nada? Solo haz elecciones correctas. Nada más, hay cosas que no son así de simples, eh. Las cosas marcan. ¡Rafael! 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 ¡Rafael!